La Universidad Tecnológica de Honduras patrocina el 29 y 30 de abril un curso-taller Arma tu propio dron, con la premisa de que los asistentes puedan construir un dron de carreras. Los instructores son el equipo de Sintec, una empresa de soluciones de ingeniería e integración tecnológica. Ok, el curso-taller es básicamente que la gente aprenda los conceptos teóricos y prácticos de cómo armar un dron. Con un dron que hemos diseñado aquí en Honduras, es un kit plug and play, digamos, donde la persona no requiere mayores conocimientos. O sea, todo lo que se va a aprender en el curso-taller es para poder armar ese dron, poder aprender a volarlo y todo. El evento va a ser aquí en la UTH, el 29 y 30 del mes de abril. Y pues las inscripciones están disponibles allí, pueden encontrar la información en nuestra página de Facebook. Es Facebook, pleca, Sintec, H-N, Sintec se escribe S-I-N-G-T-S-H-N. Entonces nos pueden buscar ahí, ahí está toda la información de cómo inscribirse. Contáctense con nosotros y nosotros les vamos a responder vía correo electrónico o vía inbox ahí por el Facebook. ¿Y las personas necesitan conocimientos previos para armar su propio dron o cómo es la dinámica? Ok, lo que nosotros requerimos básicamente es que la persona pueda usar una computadora, lógicamente traer su propia laptop para instalar los software ahí que se van a utilizar para aprender a programarlo. Creo que eso es lo que más requerimos, que la persona maneje un poco de programas así básicos. Nosotros vamos a enseñar todo ahí en el curso. ¿Serán entonces 16 horas entre teoría, práctica? Básicamente son dos días, el 29 va a dividirse en dos partes, la parte teórica al inicio unas cuatro horas, luego un descanso de una hora, luego otras cuatro horas ya en la parte de armar el dron. Y el día domingo va a ser en la mañana, digamos ya es la configuración, programación, parámetros del dron y por la tarde puedes aprender un poco a volarlo y ver si le funcionó la creación de la persona. El taller tendrá una duración de 16 horas distribuidas en los dos días y en él se explicarán paso a paso sobre cómo funcionan estos vehículos aéreos no tripulados.